Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lama Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi peso Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Tiene naranjos y tres mares Más que la besa Mi tierra Mi tierra tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad Que no se pudre ni muera Mi tierra, mi tierra Mi tierra, mi tierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo 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 Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no me ha dejado La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo, te llamo Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Portarán mi destino Con mis manos Con mis manos y con tu amor Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que se llama Noelia Parece que me va a llamar Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Hace tiempo que vivo por ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No se creerá ni se vendrá Mas yo la espero Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Pensó en América Pensó en América ¡America! Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios, si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando, y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Hay una casa sola sin luz, donde yo logre ocultarme, y así poder mi tristeza llorar, es una guerra cruel e infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo, y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi, de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí, al ver que esa puerta se abrió, hoy siento dentro de mí, el amor. Contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle, de un pueblo llamado Libertad, Donde yo llegué, donde yo llegué a encontrarme, salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí, perdónate dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi, de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí, al ver que esa puerta se abrió, hoy siento dentro de mí, el amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son ya realidad. Junto a la puerta del amor, junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, mis sueños son ya realidad. Tiene casi veinte años y ya está, cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener, sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Gracias por ver! Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra, mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra, mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra. Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad, que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dime de qué tierra vengo, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Mis brazos vacíos. Mis brazos vacíos. Te han buscan, te han buscan. Te han buscan, te han buscan, te han buscan. Y mis brazos. Y mis brazos vacíos. Y una flor, de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Y una flor que entre las hojas... Y una flor, de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Y una flor, de qué tierra vengo. Y una flor, de qué tierra vengo. Y una flor, de qué tierra vengo. Al partir, un te quiero, un te quiero, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz, que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches, por la playa a pasear, y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y sólo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia... Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia No se creará ni se vendrá Mas yo la espero Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Américas 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 Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Hay una casa sola sin luz, donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar, de un aire cruel infame Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo, y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí, al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle, recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama, bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdón está en la cama, bajé al fin me panel Perdona te dije, sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el sol cuando amanece Libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Y sabré lo que escapó de su prisión y puede al fin volar performance en la vida Dego el trado del solo Que escapó de su enamor Piña O Rocky no? Ya , ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!